Bueno, pues muchas gracias otra vez por estar aquí presentes. Tenemos ahora el honor de escuchar a la doctora Ana Buquet Corleto. Ella es investigadora titular definitiva del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es doctora en Sociología, maestra y licenciada en Psicología. Es especialista y tiene diversas publicaciones sobre estudios de género y educación superior. Entre estas destacan género, ingeniería y educación técnico profesional. Relevancia de los estudios de género en las universidades. La creación del Centro de Investigaciones y Estudios de Género en la UNAM. El orden de género en la educación superior. Una aproximación interdisciplinaria. Intrusas en la universidad. Y transversalización de la perspectiva de género en la educación superior. Problemas conceptuales y prácticos. Ana tiene una amplia trayectoria en la construcción de instituciones. El diseño de políticas universitarias y públicas. Y el desarrollo de proyectos académicos. En el área de género y educación superior. Bajo su dirección se le dio la transformación del Programa Universitario de Estudios de Género. A Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM en 2016. Y la creación del Programa de Posgrado en Estudios de Género de la UNAM. Fue fundadora y es primera coordinadora. Desde 2012 a 2015. De la Red Nacional ANUIES. De Instituciones de Educación Superior. Caminos para la Igualdad de Género. Y del Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior. De 2017 a 2021. Y bueno, Ana también recibió los premios. Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM en 2023. Emulis de la Organización Universitaria Interamericana en 2017. Precea Hermila Galindo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2016. Y Marguerita von Brentano de la Universidad Libre de Berlín en 2013. Ha sido invitada en múltiples ocasiones como conferencista magistral, ponente y docente. Así como evaluadora de proyectos de investigación y de artículos académicos a nivel nacional e internacional. Entonces, te cedo la palabra, Ana. Y puedes compartir pantalla si así gustas. Me parece que ahorita estás silenciada. Entonces, el espacio es todo tuyo. Listo. Pues muchísimas gracias, Miroslava, por la invitación y por la presentación que acabas de hacer. Muy buenas tardes a todas. Me da muchísimo gusto compartir este espacio con ustedes. Yo quiero hablar de los obstáculos que enfrentan las académicas en la universidad. Y para ello voy a compartir una presentación con ustedes. Y quiero decirles que es una presentación que contiene resultados o hallazgos de distintas investigaciones que hemos hecho a lo largo del tiempo. Pero que reflejan desde mi punto de vista con mucha claridad justamente qué es lo que ocurre adentro de las instituciones de educación superior para que las mujeres permanentemente estén enfrentando una serie de obstáculos. Entonces, voy a compartir pantalla. Ah, sí, me imagino que está todo el mundo viendo la presentación. Entonces, bueno, voy a hacer una muy pequeña introducción sobre las formas de desigualdad que hemos podido encontrar en las instituciones de educación superior. Hay tendencias de segregación muy claras en la UNAM, que es la universidad que yo más estudio, digamos, pero la segregación tanto horizontal como vertical de las académicas es un fenómeno que no se produce solamente en la UNAM, sino que se produce en general en estas instituciones. Se produce en instituciones que están en Europa, que están en Estados Unidos, que están en América Latina. O sea, no es un problema particular o específico de alguna universidad, ¿no? Y estas formas de segregación, por un lado, tienen que ver con la dificultad o más bien los obstáculos que enfrentan las académicas para llegar a los máximos niveles y al mismo tiempo también con los obstáculos que hay para su participación en ciertas áreas disciplinarias. Y por otro lado, también hemos podido detectar a lo largo de muchos años las formas más comunes de discriminación, de violencia de género y otro tema que pareciera ajeno a la academia, pero que definitivamente no lo es, que tiene que ver con la división sexual del trabajo. Entonces, les voy a presentar los datos encontrados en la UNAM, pero insisto que estas son tendencias de carácter global, ¿no? Lo que podemos ver, en primer lugar, es como a medida que el nombramiento académico es mayor, tiene más nivel, la participación de las mujeres disminuye. Este es, digamos, un fenómeno que se presenta de esta manera en prácticamente todas las universidades estudiadas en este sentido. Otra forma de segregación muy común y que también es de carácter global, no solo de la UNAM, tiene que ver con la segregación horizontal, justamente esta segregación que concentra a mujeres en ciertas áreas del conocimiento y a los hombres en otras, ¿no? Y acá podemos ver, estos son los dos subsistemas de investigación que tiene la UNAM. Uno es el subsistema de investigación en humanidades, en donde están humanidades, ciencias sociales y artes. Ustedes pueden ver que aquí las académicas son mayoría en este subsistema, en cambio, en el subsistema de la investigación científica que agrupa, digamos, a las ciencias biológicas, químicas, de la salud, ingenierías, matemáticas, físicas, etcétera. La participación global de las académicas, como ven, es mucho menor. Pero fíjense que cuando analizamos estas dos formas de segregación, tanto la vertical como la horizontal, ¿no? Lo que podemos observar es un fenómeno que llama mucho la atención, porque en esos lugares donde las mujeres son mayoría como académicas, como es el caso de la investigación humanística, cuando analizamos el cargo más, más alto, que en este caso es investigador, investigadora titular C, las mujeres pierden la mayoría, ¿no? Y en el caso de la investigación científica, bueno, como verán, cae estrepitosamente la participación de las mujeres, ¿no? De un 35, 36% que tenían, que tienen como participación global, las que alcanzan ese máximo nivel son 22%, ¿no? Y casi un 78% de hombres están en ese nivel. Otro tema importante que me parece que este es bueno, digamos, para discutir después de la participación de Julia y cuando estemos en la ronda de preguntas, más bien de diálogo entre todas, es la persistencia de la segregación, ¿no? Es, este es un análisis de 15 años, ustedes pueden ver la participación de las mujeres en 2005 y en 2020 y de los hombres igual, y notar que no hay cambios realmente significativos en 15 años, y esto va de la mano con que la UNAM en estos 15 años que están analizados aquí, ha ido impulsando una serie de políticas de igualdad dentro de la institución, ¿no? Esto lo podríamos abordar más a profundidad más adelante, pero, en principio, a mí me interesa transmitirles que lo que estamos viendo es que las políticas de igualdad en las instituciones de educación superior no están produciendo los efectos esperados. Bueno, eso que les mostré es de carácter estructural, ¿no? Es la segregación en datos que hay en la UNAM y lo que vamos a ver ahora, que son estos tres ejes de desigualdad o los tres ejes principales de desigualdad que hemos podido identificar, tienen que ver con la discriminación, la violencia de género y la división sexual del trabajo. Entonces, empezando con discriminación, esta es información de la última encuesta que levantamos en 2019, lo que podemos ver es, en esta gráfica que está un poco compleja, la explico rápidamente, está dividida en las tres poblaciones académicas, perdón, en las tres poblaciones universitarias. En la parte izquierda está la población académica, en el centro la población administrativa y en la parte derecha la población estudiantil. Y lo que vemos acá son personas que escucharon en su espacio de trabajo o de estudio alguno de los siguientes comentarios. O sea, esto no son percepciones, son eventos que sucedieron y que la gente los reporta. Y fíjense ustedes aquí varias cosas interesantes. Primero, las mujeres escuchan, digamos, mucho más seguido estos comentarios que los hombres y en mucha mayor cantidad, pero los hombres también los escuchan, ¿no? Y eso es importante también. Y el tipo de comentarios que se reportan son, por ejemplo, que las mujeres son menos inteligentes o capaces que los hombres, que las mujeres hay que ayudarlas, ¿no? Hay que echarles la mano porque solas no pueden. O que logran ascender porque se acuestan con alguien. O que si las acosan es un problema de cómo ellas se visten. Y, por ejemplo, tenemos acá un comentario que es importante, que es son feminazis. Esto parece escucharse cada vez más en la universidad, en la UNAM. Y tiene que ver con un poco el enojo de parte de los varones, de los movimientos, de las estudiantes para exigir condiciones de igualdad en la universidad. Y también hay dos comentarios importantes de resaltar, ¿no? Parece gay o es un mandilón que tiene que ver con, digamos, etiquetar a los varones que se salen de los mandatos más tradicionales de la masculinidad, ¿no? Una forma, un mecanismo social para mantener a los varones en esta estructura de la masculinidad que exige demostrar una serie de cosas cuando, digamos, su orientación sexual o sus actitudes, ¿no? Porque parece un mandilón, se refiere como que puede ser manejado por su pareja o que hace actividades que se vinculan más a las mujeres, ¿no? Entonces, todo esto nos muestra estas prácticas sociales, ¿no? Que sí funcionan como mecanismos por un lado para denigrar a las mujeres y por otro lado para mantener a los hombres en, digamos, un límite de lo que es posible o no es posible hacer como varón, ¿no? Y acá retomo distintos testimonios de distintas investigaciones hechas a lo largo de varios años y ya que este congreso es de físicas, esto es muy interesante, ¿no? Porque una física muy importante de nuestra universidad con Premio Nacional de Ciencias, etcétera, me contó que mientras ella charlaba con otra colega física en el pasillo del Instituto de Física, pues pasó un colega y las escuchó hablar y lo único que se le ocurrió decir es qué chistoso escuchar a dos mujeres hablando de física, ¿no? que esto nos muestra un poco la concepción que está internalizada sobre dónde deben de estar las mujeres, qué tipo de estudios deben de desarrollar, etcétera, ¿no? Y bueno, y luego el caso de... Por ahí tal vez alguien tiene prendido el micrófono. Este... Bueno, y luego una investigadora en el Instituto de Ingeniería y este testimonio me parece importante porque ella me planteaba que no había discriminación de género en el instituto, que solamente le preocupaba que a ella no le eligen los estudiantes, ¿no? Y lo interesante de esto es que ella pensaba que era un problema personal, que la discriminaban a ella personalmente, ¿no? No como un problema estructural de discriminación sistemática y generalizada en toda la universidad. Y bueno, luego testimonios de estudiantes que están en estas áreas, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, las cosas que pueden llegar a decir sus profesores, que realmente son inconcebibles, pero se siguen escuchando en los salones de clase, ¿no? Como esto, ustedes solo vienen aquí a buscar marido, sálganse, que ya tienen diez. Este... Y bueno, todo eso genera un ambiente hostil para las mujeres, ¿no? Un ambiente de no pertenencia a esos espacios, por lo que seguramente muchas sentirán que tienen que rendir mucho más que sus colegas varones, etcétera. Tiene muchas consecuencias. Es que la... Digamos, el ambiente discriminatorio, el ambiente sexista que hay en la universidad. Y otro de los temas que a mí me parece muy relevante y que también da para discutir es el tema de los sesgos de género en las evaluaciones académicas. Este caso que les pongo acá es, digamos, pues una investigación, la investigación tal vez fundacional de esta vertiente de análisis que es analizar justamente cómo se producen estos sesgos de género en la evaluación, ¿no? En este caso, estas investigadoras mostraron que una candidata tenía que tener 2.5 veces los méritos de un candidato para poder ser elegida. Un estudio muy serio, como verán, publicado en Nature. O este otro estudio mucho más reciente, del 2012, ¿no? En donde lo que hicieron fue presentar un currículum, el mismo currículum idéntico, uno con nombre de hombre y otro con nombre de mujer y ver los resultados tan diferentes en la evaluación de ese mismo currículum dependiendo si tenía el nombre de hombre o de mujer. Y como el que tiene el nombre de hombre es mucho mejor evaluado, todo esto son realmente sesgos que están internalizados. Internalizados, además, no solamente en los varones, ¿no? También están internalizados en las mujeres. Las propias mujeres, muchas veces, en el área de ciencias y en cualquier otra área, tienen esta misma impresión, ¿no? Que las mujeres son menos capaces que los hombres. El testimonio de una investigadora del Instituto de Matemáticas de la UNAM, ¿no? que nos planteaba que de una manera muy sutil cuando se escribe un artículo entre varios hombres y una mujer hay como una sensación de que a ella le están echando la mano, ¿no? para poder publicar. Y estas se las pongo porque es del área de la música, pero es muy impresionante este estudio, por cierto, de Claudia Golding que acaba de ganar el premio Nobel, si no me equivoco, en economía, que analizó la selección de músicas y músicos para las orquestas más importantes de Estados Unidos y corroboró que cuando se usa una pantalla, o sea, que cuando esta selección se hace a ciegas incrementa mucho la participación, la contratación de mujeres músicas, ¿no? Y es muy interesante el estudio porque a veces ponen, además de la pantalla, una alfombra para que no se perciban los pasos diferenciados y poder identificar el sexo, entonces, incluso en algunos casos cuando no tienen esa alfombra, les piden a las mujeres que se saquen los zapatos y la persona que está ahí proporciona, digamos, las pisadas de la mujer para que no se enteren de que es una mujer. todos estos sesgos realmente son muy impresionantes, ¿no? Porque si no hacemos estas investigaciones y no entendemos cómo se producen, siguen adelante, digamos, procesos que se consideran muy objetivos y muy neutrales cuando realmente no lo son. Entonces, hay una serie de justificaciones para la infrarrepresentación de las mujeres en los niveles más altos, en las áreas STEM, ¿no? Y, sin embargo, pues, con estos estudios y otros se tambalean esas justificaciones y lo que nos muestra es que cada vez hay más evidencia de que hay sesgos en todas partes, ¿no? Por ejemplo, el propio sistema meritocrático plantea muchísimos sesgos en los procesos de evaluación más allá de la internalización de los sesgos de género, ¿no? Digamos, la parte estructural de la meritocracia, ¿no? Las cosas cómo se miden, qué se mide, etcétera, etcétera, nos muestran estas cosas, ¿no? Ahora, yo quisiera plantearles cuáles son, digamos, los obstáculos que se encuentran dentro de la estructura de las instituciones, ¿no? Sin duda, estas formas de segregación que yo les mostré porque es cómo se, cómo está estructurado el personal académico en la universidad, ¿no? Los sistemas, los criterios y los procedimientos para contratar personal, los sistemas meritocráticos, como ya lo planteé, la línea del tiempo en las STEM, por ejemplo, ¿no? que ese es un tema muy importante en la UNAM hay identificados problemas muy específicos, muy puntuales, como por ejemplo la solicitud que hacen varios institutos de la investigación científica de que los postdoctorados se realicen en el extranjero cuando sabemos que justamente para las mujeres es una edad crucial en su vida personal y familiar porque están en la etapa reproductiva, en fin, a medida que se van analizando estos criterios, estas normas, estas estructuras, se pueden ir viendo cuáles son los problemas centrales, ¿no? y luego yo voy a presentar rápidamente la división sexual del trabajo pero en términos de lo familiar y lo laboral pero también quiero mostrar que dentro de las instituciones también hay división sexual del trabajo, hay actividades menos valoradas que no digamos, no cuentan con un valor de intercambio en lo que se llama ahora el capitalismo académico, ¿no? y que estas actividades son realizadas en mayor medida por las mujeres como la docencia, sobre todo la docencia no de los niveles más altos, ¿no? el seguimiento que normalmente hacen las docentes con sus estudiantes, la dedicación, el tiempo, la gestión que se hace en la universidad, todo esto también está analizado y recae en mayor medida sobre las académicas y luego todas las actividades de alto perfil como la investigación pero en concreto la publicación de artículos, la dirección de tesis de doctorado que es lo que garantiza la formación de nuevas y nuevos investigadores que sí tienen un valor de intercambio en la academia y que las hacen en mayor medida los hombres. Luego, a nivel cultural, ¿no? O sea, pues sabemos que las instituciones de educación superior fueron creadas por los hombres y para los hombres y que durante ocho siglos las mujeres tuvieron prohibido el ingreso a estas instituciones y en el tiempo que llevamos las mujeres incorporadas o incorporadas de manera masiva a las universidades, estas estructuras y esta cultura no se ha transformado realmente, ¿no? Entonces, hay una serie de prácticas informales en las universidades que están también muy claramente identificadas como las redes de varones, la reproducción de estereotipos de género en todos los espacios y en las aulas universitarias de manera muy particular. Los códigos de género, ¿no? Esta frase me parece muy atinada, tejidas, tejidos por redes de varones durante siglos en los que anidan los prejuicios justamente, o sea, cómo están anclados en la cultura. Los sesgos de género en la evaluación y los sesgos de afinidad, ¿no? O de, también se le llama de homosociabilidad que es los grandes investigadores buscan atraer a investigadores jóvenes, ¿no? No necesariamente a investigadores. Bueno, respecto a la violencia, lo que vemos es que hay también de manera sistemática hay violencia de género en las universidades, en la UNAM tenemos estas cifras que son muy preocupantes. Si ustedes se fijan en licenciatura, las estudiantes, más del 50% de las estudiantes de licenciatura han declarado haber sufrido algún acto de hostigamiento dentro de la universidad, ¿no? Las académicas un 35%, las administrativas un 39%, y los hombres también han declarado vivir violencia, ustedes pueden ver en esta columna de acá, pero en mucho menor medida como se fijarán, pero además hay algo muy importante sobre la violencia que viven las mujeres, pero también sobre la violencia que viven los hombres en la universidad, y eso tiene que ver con quién produce esa violencia. Entonces, en la encuesta que levantamos esta información, lo que podemos observar es que la violencia principalmente la producen los hombres, no sólo la violencia hacia las mujeres, sino la violencia hacia otros hombres. Si ustedes se fijan acá, acá tenemos las tres poblaciones universitarias, académicos, administrativos y estudiantes, la figura hostigadora, si es mujer, académica u hombre académico, y así en cada una de estas celdas, y si ustedes se fijan, los hombres académicos son los que más hostigan a las mujeres académicas, pero también a otros hombres académicos, los administrativos a las mujeres, pero también a otros hombres, los estudiantes a las mujeres, pero también a otros hombres. O sea, esto nos habla de que la cultura de la masculinidad dentro de las instituciones de educación superior todavía normaliza la violencia. Un dato, un tema importante para trabajar también. Bueno, respecto a, bueno, otro ejemplo, digamos, ¿no? de una chica en la Facultad de Ingeniería que el profesor la sube a la tarima y le dicen que, le dice a sus estudiantes que se deleiten con ello, o sea, imaginémonos qué se siente ser alumna en la Facultad de Ingeniería y que un profesor haga una cosa como esta, ¿no? Bueno, y para ir cerrando, porque me quedan cuatro minutitos, quiero hablar de este último tema, que es la división sexual y el trabajo, lo que hicimos en la encuesta fue, pues, una batería de preguntas sobre el uso del tiempo y lo primero que pudimos observar es que la diferencia del tiempo que ocupan las mujeres universitarias en responsabilidades de familiares, en trabajos de cuidados y trabajo doméstico es mucho mayor que la que ocupan sus colegas varones, ¿no? Acá podemos ver en la población académica una diferencia en términos generales, porque si desagregamos esto, se van agudizando esas diferencias, ¿no? Pero en términos generales, las académicas ocupan una jornada laboral completa a la semana más que sus colegas varones, las administrativas una jornada y media y en el caso de la población estudiantil la diferencia es baja porque las edades de las y los estudiantes todavía muestran que viven en la familia de su madre, su padre, ¿no? Que todavía no tienen una casa propia y una vida digamos reproductiva. ahora fíjense ustedes cuando hacemos este análisis con las personas con universitarias que tienen hijas e hijos menores de cinco años, o sea, de cero a cinco años, digamos, fíjense ustedes cómo las diferencias se disparan, pero además se disparan también entre las poblaciones universitarias. ¿A qué me refiero? Cuando hay hijas e hijos de cero a cinco años se debe invertir mucho más tiempo en los trabajos de cuidados, ¿no? Que además es un tema para mí sumamente relevante porque pareciera que el desarrollo científico, tecnológico, la innovación, el crecimiento de las empresas se han olvidado de que lo más importante para los seres humanos es cuidarnos, no, ningún ser humano puede vivir si no es con los cuidados de otras personas desde su nacimiento hasta su vejez y bueno, este es un tema también que para mí es muy importante, pero si ustedes se fijan cuando hay hijas e hijos en esta edad, las investigadoras utilizan casi seis horas más que sus colegas en cuidados, las profesoras más de diez horas más a la semana, las técnicas académicas que es otro nombramiento de carrera prácticamente nueve horas a la semana y fíjense ustedes las profesoras de asignatura en donde hay una diferencia de diecinueve horas semanales, estas profesoras este nombramiento digamos es el nombramiento académico más precario de la universidad, es un nombramiento temporal con prácticamente sin prestaciones, sin certidumbre laboral, etcétera, etcétera, entonces acá podemos observar cómo se conjugan por un lado las desigualdades de género, las mujeres siempre con mayores responsabilidades en temas de trabajos de cuidados, pero a su vez cuando hay diferencias en el nivel socioeconómico esto se agudiza muchísimo, ¿no? Las mujeres tienen que dedicar mucho más tiempo a estas actividades, cosa que a los hombres no les pasa, fíjense, eso no traigo la información aquí preparada, pero justo la estoy trabajando y es que los profesores de asignatura, si ustedes se fijan, no trabajan más en responsabilidades familiares en relación a nombramientos que tienen mayores ingresos, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema y bueno, se me está terminando el tiempo, así que simplemente estos siguen siendo testimonios, tenía algunas cosas sobre la trayectoria académica de las mujeres científicas, pero las dejo para más adelante, tal vez para la discusión, solamente mostrarles que he hecho algunos análisis de las trayectorias académicas, de académicas muy connotadas con mucho éxito y de académicas que están en la moda universitaria y ahí hay factores importantes a tomar en cuenta de qué es lo que permite a algunas académicas enfrentar más estos obstáculos y a otras menos. Así que por aquí lo dejo, muchísimas gracias por su atención. Gracias.